Sí, a mí también. Sí, y el tema de, comentar, ¿no?, el tema de Monterrey, lo que sucedió en Monterrey, me parece desde luego que tanto la expulsión de guerra de León como la de Lucas Ocampos fueron expulsiones muy claras, ¿no? La reacción de Lucas Ocampos no la entiendo, aunque, vamos, al final la entrada de guerra es una entrada criminal, una barrida muy, muy fuerte, y al final esas dos expulsiones me parece bien sancionadas por Ramos Palazuelos, ¿no? Y luego comentar lo que pasó al final del partido casi con Steven Mendoza y con el aficionado este que le termina aventando un vaso, ¿no?, que me parece lamentable, ¿no?, con una actitud prepotente, un tipo que está ahí pegado a la cancha, vamos a ver qué hace Rayados y qué hace la liga con este tipo, ¿no?, porque así de lo más normal le avienta un vaso a Steven Mendoza, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo, la entrada de guerra es terrible, la expulsión es de estos dos bien, pero yo la expulsión de Steven Mendoza, la seña de Ramos Palazuelos hace esta seña de que dijo algo, como que insultó, pero está de espaldas al árbitro, o sea, no está de frente al árbitro, entonces no lo entendí. Pero, en fin, también Steven Mendoza perdió la cabeza al contestarle al aficionado no está lo correcto, pero ese aficionado en un estadio, en una liga normal, no vuelve a entrar al estadio, ¿eh? De acuerdo. Y, ¿sabe qué?